¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Pues a ver, hoy no es ni miércoles ni domingo, pero me he visto como en la obligación de haceros un vídeo porque me ha pasado algo muy, pero que muy especial. Y es que me ha llegado una notificación de correos para que vaya a recoger un paquete a un polígono industrial que me compré en la Deep Web. Pero a ver, dejad que os cuente porque es un poco una historia larga. ¿Recordáis hace unos meses cuando fui al festival de Sitges? Que intenté hacerme un teletransporte, pero que no funcionó. ¡Joder, peña! ¿Esto no ha funcionado? ¡Vaya puta mierda! A ver, ¿qué coño ha pasado? Voy a preguntarle al YouTube. Pues porque me había cortado un poco el rollo y durante el festival como que me apetecía haberos hecho más teletransportes, pero después del fracaso de la primera vez, pues como que se me quitaron las ganas y me daba un poquito de miedo. Así que me puse a basurear. Como soy un jodido desastre, basureando y basureando, al final acabé descuidándome del tema y acabé en la Deep Web. Allí en un black market encontré las míticas cajitas estas que abren los youtubers, las black box. Y dije, ¿por qué no? Vamos a por una y vamos a hacerles un especial ahí abriéndola. Así que, peña, ¡vamos para allá! Bueno, peña, pues aquí estamos. Ya estamos a punto de entrar en el polígono industrial para ir a recoger el paquetito a ver qué se nos cuece. Aquí os voy a enseñar un poco como es el polígono. ¿Estáis viendo el sitio? Ese era mi hermano. Este es el polígono industrial y ha decidido, venirse conmigo, pues porque me da un poco más de seguridad. Y ahora vamos a parar porque por aquí es por donde llegan los paquetitos estos que llegan de la Deep Web y a ver si... a ver qué es, qué me han traído. La verdad es que estoy muy nervioso, peña, y un poco asustado. Y ya está. Ahora os cuento a ver qué tal. Bueno, peña, no sé cómo se está viendo esto, pero me imagino que algo aceptable será. Ya estoy en la puerta del sitio, ahora voy a entrar dentro, voy a llamar a la puerta y voy a pedir el paquete para que me lo den. Así que, deseadme suerte. Gracias. Pues ya está, peña. Ya tengo el paquetito. Y ahora vamos a ver qué es. No, me muero de ganas. Me voy a meter dentro del coche y voy a echarle una ajada porque aquí fuera hace un frío. Vale, peña, ya tengo la cajita. Es una caja negra, he estado mirándola un rato, vienen cosas escritas en chino, no sé si la enfocará ahí bien, pero viene como cosillas en chino que supongo que será el vendedor de allí. Y nada, y ahora pues voy a abrir la que lleva unas mierdas aquí, cutrísimas. Y a ver... A ver qué... Joder, qué nervios, peña, qué nervios. Qué coño será esta puta mierda. Aunque yo creo que esto debería de abrirlo bien en casa, pero yo qué sé, solo para echar una ojeada a ver qué coño es lo que hay. A ver cuántas cosas. Pero, ¿qué es esto? Si esto es un pincho. Nos han dado un pincho y una nota. Instrucciones. Ten cuidado cómo vas a usar esto. Mirad, peña, chorradas. Tonterías para youtubers. A ver, instrucciones. Vínculalo a tu móvil, selecciona en Maps una ubicación y disfrútalo. Pues a ver... ¿Qué coño es esto? No es un pincho. Vamos a verlo. Es como un chismito así, como una especie de pulsera. Y parece muy falautera, peña. A ver, vamos a vincularla al teléfono móvil. Bueno, la voy a vincular y ahora os cuento a ver qué pasa con esto. Bueno, peña, pues ya está vinculado y yo qué sé, no aguanto a irme a casa para probar este chiringuito, así que voy a dar al botoncito a ver qué pasa. Guau, peña. Joder, que esta mierda sí que ha funcionado, pero ¿dónde coño estoy? ¿Qué está el coche? ¿Dónde está el coche? Necesito volver al coche, así que voy a volver a reprogramar todo esto y voy a ir para el coche. Guau, peña. Estáis flipando. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto este chiringuito? ¿Habéis visto cómo funciona esta puta mierda? ¿Lo estáis viendo? Pues venga, vámonos para casa, que sé, que he tenido un par de buenas ideas con esto. Bueno, peña, ya estamos aquí. ¿Qué os ha parecido? Vengo de dejar a mi hermano y ahora ya tenemos un ratito de intimidad para nosotros para seguir trasteando con este cacharro. La verdad es que me ha dejado alucinado. Además, estaba pensando una cosa cuando venía de camino. Ayer estaba ojeando en internet y justo hoy empieza el Festival Internacional de Gijón, que es un festival dedicado al cine independiente y que durante todos estos años ya es su 57ª edición y que durante todos estos años pues ha traído a gente muy importante de la talla de Bill Plinton. Y yo qué sé, y este año va a venir Herzog, Xavier Dolan, quién más, Armory Corín e incluso uno de mis directores españoles favoritos que es Vigalondo. Así que, peña, probamos a ver si esto funciona y nos podemos plantar en el Festival de Gijón porque sería la hostia bendita. Así que, lo intentamos. ¡Le damos! ¡Guau! Aquí hay un montón de industria, peña. Esto sí que debe de ser Gijón, pero no estamos en los teatros ni en la zona del Festival. Creo que se lo he puesto Gijón, así que voy a ir a casa, que además hace un montón de frío. Voy a prepararme, voy a ponerme la cazadora y nos volvemos aquí para el Festival, pero en el sitio exacto, peña. Así que nos vemos. ¡Venga! No me termino de acostumbrar a esto de los viajes así, ¿eh? Pero bueno, ya tengo todo. Ya tengo la mochilita, la cazadora y estoy dispuesto a enseñaros cómo es la 57ª edición del Festival de Gijón. Y por si acaso estabais dudando, no me he equivocado. No he acabado en el Vaticano. Estamos en La Laboral, que es una de las sedes donde van a poner películas, que en total son siete, y van a poner más de 100. Y estas y muchas más curiosidades las iré contando en los próximos días, porque este es el vídeo de presentación del Festival de Gijón Familia. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!